Pfizer y BioNTech buscan extender el uso de su vacuna de emergencia contra COVID-19 en adolescentes. La Alianza Farmacéutica solicitó la autorización el viernes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Según un comunicado, buscan que el inmunizante sea utilizado en jóvenes de entre 12 y 15 años y planean hacer solicitudes similares ante autoridades regulatorias en todo el mundo. La petición se basa en ensayos clínicos de fase 3 en este grupo de edad que mostraron una eficacia de 100%, según informaron las compañías. A finales de marzo, la asociación publicó los resultados de sus estudios realizados en 2.260 adolescentes, que mostraron una respuesta inmune robusta tras la administración del compuesto y con efectos secundarios coherentes. Por el momento, esta vacuna está siendo administrada en Estados Unidos a personas de más de 16 años. Según los expertos, los niños presentan cuadros menos graves de COVID-19 y hasta ahora no fueron un grupo prioritario, pero sí representan una proporción importante de la población y deberían ser inmunizados para frenar los contagios. Esta fue la primera vacuna aprobada en el mundo occidental a finales de 2020.